Echale carbón a tu corazón pa' que se famile Echale carbón a tu corazón pa' que no estés triste Echale carbón, échale carbón, alegate y vive Echale carbón a tu corazón pa' que se famile Echale carbón a tu corazón pa' que no estés triste Echale carbón, échale carbón, alegate y vive De toda vida, de limpia y pura y de buenos sentimientos, engordía de mi pensamiento. Música Cada vez que pienso en ti y en tu forma de pensar, no sé qué te haría sentir para dejarme de amar. Música Música Y las quejas son esqueletos marcan el ritmo mordiendo huesos, y una mano que está cortada es quien dirige vaya pasada. Hoy recuerdo a que el amigo me cerró la puerta, pero soy aquel caído que se levantó. Hoy no le guardo rencor, sigue la mía abierta, para darle aquel abrazo que él nunca me dio. Quiero ser libre de lo mismo que el viento, volar en la sala de la libertad. Quiero ser libre de lo mismo que el viento, volar en la sala de la libertad. Quiero ser libre de lo mismo que el viento, volar en la sala de la libertad. Tiene su fin Mira que hace tiempo Que yo no la tengo Como el primer día Yo aún la recuerdo Lloro como un niño Si miro su foto Se me va la vida Muy poquito a poco Poder abrazarte Yo quisiera verte Poder abrazarte Unir nuestro cuerpo Unir nuestro cuerpo Y a cura amarte Su mirada con la huella De la vida Una foto Que guarda Su juventud Un pañuelo Que le sirve De mochila Y la luna Y la luna Es la que le pone La luna Se fue Se fue desvaneciendo Era un sueño Que pena Que esta noche Que esta noche Te despierto El cielo De la luna De la luna Y la luna Que alumbra Que alumbra Tu claridad Por ti Un castillo de coral Que navegue de ilusiones Por ti Por ti El susurro de silencio Que recoge mis canciones Y irá Por tu mal comportamiento De la luna De la luna De la luna Y de mi Conflora Tu camino de aventura Mujer de la vida Recuerdo cuando nos conocimos Los sueños que entre besos construimos María, tomaste otro camino Cambiaste aquellos sueños por una mentira Y me dejaste por jugar a lo prohibido Y en el veneno un día ahogaste tu sonrisa La gana que tengo niña de estar contigo me está matando Tu cuerpo, tu cinturita me tiene loco enamorado Tus ojitos verdes niña son los puñales que me han matado Ahora vienes a buscarme porque te acuerdas de mi cariño No tienes calor de nadie y yo sin embargo me siento vivo No siento mucho mi vida pero yo tengo un nuevo camino Ilúmínate con un grado de mi luz Ilúmínate con un grado de mi luz Desde la zona temprana que encima para la mañana Con el salón del amor de sombra y luz En mi sombra una tristeza, en mi luz una alegría Una dulce melodía para ti Porque quiero ser tu amigo para estar siempre contigo Sombra y luz Solo para ti Solo para ti Cada día nace una ilusión Solo para ti Solo para ti Luego toma forma de canción Solo para ti Solo para ti Hay todo un manantial en mi guitarra Solo para ti Solo para ti La voz y el corazón se la desgarran Solo para ti Ilúmínate con un grado de mi luz Desde la zona temprana que encima para la mañana Con el salón del amor de sombra y luz Ilúmínate con un grado de mi luz Ilúmínate con un grado de mi luz Desde la zona temprana que encima para la mañana Con el salón del amor de sombra y luz Ilúmínate con un grado de mi luz Ilúmínate con un grado de mi luz El salón del amor de sombra y 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 luz